Y en México se reporta la detención del presunto feminicida de Alondra y Liliana, una madre e hija que fueron asesinadas en el estado de Jalisco cuando acudieron a presentar una denuncia en contra del agresor, que era el esposo de Alondra. Vamos a hacer conexión hasta la capital mexicana con Eduardo Meléndez, él tiene todos los detalles. Eduardo, muy buenas tardes, cuéntanos más, por favor. Gracias a todos, muy buenas tardes. Él es Christopher, el presunto responsable de este doble crimen que ha conmocionado a todos en el país. Aparentemente, él ingresó a esta agencia del Ministerio Público en Jalisco y asesinó a su pareja y también a la madre de esta, toda vez que habían acudido a denunciarlo por violencia familiar. Sobre su captura, así lo informó el fiscal de Nayarit. Pudimos hacer la localización de esta persona, que estaba prácticamente en huida para evitar ser atendido. Alondra, la pareja de Christopher, había vivido un infierno al lado de este sujeto durante cinco años. Así lo informó el padre de Alondra, quien prefirió que no se viera su rostro, toda vez que dice que la familia de este sujeto es sumamente violenta. Él quiso en diversas ocasiones sacarla de ese núcleo de violencia, lamentablemente no lo logró. Así no lo platicó el señor. Yo me la llevaba a la casa y este hombre la tenía muy amenazada. Muy amenazada la tenía con hacernos algo a mí o a mi hijo. En cuestión de horas, Christopher será vinculado a proceso. Por supuesto, enfrentará un juicio por el feminicidio de quien fuera su pareja, Alondra, de 21 años, y de quien fuera su suegra, la señora Liliana, de 46 años de edad. Por supuesto que de todo lo que ocurra en torno a este juicio, le estaremos dando información. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.